El gran reto que tenemos como destino en España es esa digitalización masiva del recurso turístico que permita que cualquier persona en cualquier parte del mundo nos descubra, descubra que existimos y les entre ganas de venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Los expertos resaltan la importancia de la digitalización para promover el turismo interior. Nos lo han contado esta tarde en Intour. Tener acceso a las nuevas tecnologías es clave a la hora de sacar adelante una casa o un hotel rural. Y otro sector que busca siempre mejorar es el del comercio. Mañana se celebra el Black Friday y en Valladolid el pequeño comercio se une a este viernes de descuentos para competir con los grandes almacenes. Otro recurso de los comerciantes para crecer es la exportación. Desde la Unión Europea trabajan para facilitar la entrada de nuestros productos al mercado norteamericano. No se trata de revisar a la baja nuestros estándares, sino simplemente de conseguir más mercado para las empresas y detrás de ello conseguir más empleo. Reabierta el tráfico la avenida de Zamora en la Ronda Interior Sur de Valladolid. Llevaba cortada desde el reventón de una tubería la semana pasada.